Oye, Timo Yo fui el idiota que se enamoró Yo ya me cansé de las canciones de amor Del amor perfecto de la televisión Que supuestamente es para siempre Nada es para siempre Míralo a nosotros dos Yo ya me cansé de ver la gente bailar De ver corazones en las fotos volar El amor no dura para siempre Nada es para siempre Otro trago por favor Esto no es una canción de amor Una canción de amor Se necesitan dos Se necesitan dos Se necesitan dos Se necesitan dos Y ya no somos dos Lolo Bueno pues La canción la hicimos en Los Ángeles Y apenas la hicimos Sentimos que debía tener una colaboración Y pues Ahí una pensamos en Pity Y bueno Pity Pity aceptó Por suerte Y bueno Le metió su gran toque a la canción Y bueno Estamos muy agradecidos De que se haya montado Porque la verdad Nos encantó su parte Y quedó muy chévere Cualquier persona que no esté en una relación En este momento Ya haya terminado mal O haya terminado bien Yo creo que Todos en algún momento en la vida Estábamos cansados del amor Y especialmente Las canciones de amor Y más específicamente Pity nos confesó Que se montó a la colaboración Porque se la dedicó a su ex Mentira Si yo terminé re bien con mi ex No Falso Falso La verdad que Pero si es esas canciones de amor Perdón De esas canciones Que no son de amor Y que Y que todos en algún momento Tenemos nuestra tu cita Y está perfecto Nosotros una vez Entrevistamos a Pity En un Nosotros hacíamos Un talk show Muy exitoso En las redes En Latinoamérica En Latinoamérica Y un día entrevistamos Pues estamos entrevistando A artistas grandes Y un día Le tocó el turno A señorita Pity La pasamos muy bien La verdad que nos reímos un montón Y estuvo muy chistoso Ahí ya nos conocíamos Mauricio Regifo y Andrés Torres Como bien dijo Pepa Nosotros tuvimos la oportunidad De viajar a Los Ángeles Hicimos la canción con ellos Ellos tienen un ritmo muy veloz Muy bacano Muy abierto De trabajo Entonces hicimos la canción Como en media hora Mientras tanto Andrés Torres Hacía como una maquetica Ahí se la mandó A Mauricio Para que Mauricio Grabara las voces Y Andrés Ahí estaba produciendo Ellos son Son unos animales Entonces ellos dos Hicieron la producción Nosotros usualmente Nos involucramos mucho Hicimos la producción Y de hecho producimos Casi que el 90% De nuestra música Pero en esta ocasión Queríamos ese tono Ese producto Ese tono Que le da solamente Ellos dos Entonces ellos Que cogieron la batuta Y le dieron El 100% De la producción Pues bueno El video lo hicimos Junto a Hugo Rubiano Un director Que se ha vuelto Muy amigo nuestro Y que es un tipo Muy loco Y muy creativo Entonces Es muy chévere Sentarse a crear con él Porque tiene muchas ideas Y tiene Una mente muy peculiar ¿No? Entonces Digamos El proceso fue Creativo Fue él y nosotros Tirando ideas Y tratando de llegar Como a este mundo ideal Que es el video Y la verdad Este video Fue como el primero Que planeamos con Hugo Y definitivamente Se convirtió Hugo en Un gran amigo Para todos Y fue una experiencia Increíble Todavía no lo No lo hemos hecho Pero Evidentemente Se va a dar la oportunidad En la que Ya sea en un concierto De Pity En la que nos ha invitado Nosotros La invitamos a ella Evidentemente Si vamos a cantar Canción de amor En vivo Tenemos un arreglo Muy interesante Planeado Que a Pity le fascinó Nos dijo que le encantó ¿No? No A ver Pues por nuestro lado Nosotros Bueno pues Seguimos Planeando Los siguientes lanzamientos Ahorita se viene Nuestra Lo que es nuestra Primera gira Entonces vamos a Tener la oportunidad De ir a distintos países Y pues Nuestra mentalidad Está realmente Es en eso Va a tomar Lugar entre junio Y julio Y eso es por los próximos Meses para nosotros Bueno Estoy planeando También mi primera gira Mi primer álbum Muchos lanzamientos Espero también Estar compartiendo Con los Timo Para que cantemos Canción de amor Y ya Hey como están todos Nosotros somos Timo Y yo soy Pity Zion Y los queremos invitar A escuchar Nuestro más reciente Sencillo Canción de amor Aquí en Movistar Música Chao Y ya no somos dos Y ya no somos dos